Pude haber pensado muchas cosas de ti, pero nunca pensé que fueras madre. Maldita sea tu maternidad, eres una desgracia como madre. Alguien como tú no merece llamarse madre, nunca. Estoy segura de que incluso un animal salvaje sería mejor madre que tú. ¿Qué fue lo que le dijiste a mi hija? ¿Qué fue lo que le dijiste? A, B, C. Tienes planes tanto como las letras del alfabeto. ¿No es así? Pero no le harás nada a Facilet ni con tus planes ni con las letras del alfabeto. Facilet solo tiene un plan y cuando golpea a alguien siempre acierta. Estás en mi poder, Semile. Ahora estás entre mis manos, ¿entendiste? ¿Qué es lo que quieres de mí? Quieres saber qué quiero, ¿cierto? Es fácil lo que quiero. Ni siquiera tienes ideas, Semile. Ya no recuerdas que te atreviste a difamar a mi hija. ¿Qué sucede? ¿Acaso crees que te saldrás con la tuya? ¿Crees que Gulten acabará conmigo, Yasemin? ¿Piensas que Gulten podrá hacer que me calme? Mataré a esa limaña cualquier día. ¿O le dices al señor Yasemin todas y cada una de las cosas y mentiras que dijiste? ¿O acabarás hechas cenizas en la casa de la señora Facilet? ¿Ya me escuchaste? Cada una de las cosas que te he dicho se harán realidad. Porque mis planes los hago por el bienestar de nosotras. Lo hago por mis hijas. Juro que voy a destruirte. Pon atención, no haré ninguna confesión. No confesaré. ¿Qué estás esperando para destruirme? Te has metido con la hija de la señora Facilet. Y quieres encontrarte con la muerte, no lo creo. ¿En verdad? No será tan fácil. No soy esa clase de persona. Semile. ¿Qué te he dicho? Ni un día, ni mil días, te dije que sufrirías todos los días de tu miserable vida. No es así, pues hoy es el día. Mi nombre es Yasemin. No, Semile. Semile luchó todos los días. Pero Yasemin... no hace lo mismo que Semile. No hace lo mismo que Semile. ya se muere. Se muere y ya. Es todo. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no te irás tan fácilmente. Deja eso. Te digo que lo dejes. No serás así. No te atreverás, Yasemin. Ahora estás en mis manos. No te vas a morir. ¿Qué tonte me hiciste? ¿Qué le dirás ahora a tu esposo? Anda, piensa qué argumento le vas a decir. Señor Gokal, ¿está viendo una película? ¿Qué hace ahí? Su esposa está sangrando. Rizá, lleva a la señora Yasemin al hospital. ¿Lo ves? Él también ha abierto los ojos, ¿eh? Él también ha abierto los ojos, ¿eh? Él también ha abierto los ojos, ¿eh?